Saludos desde Tijuana Familia CD CK ¡Hola familia! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches ¿Cómo están familia CD CK? ¡Qué gusto poderlas saludar! En el video de hoy ¿Qué vamos a hacer, niños? ¿Les traemos que este es el último video del año o no? No, todavía falta uno Más que este es la Navidad Ah, bueno, pues estamos por concluir el año Y el momento más feliz Que es el de abrir los regalos Y como saben, no vamos a estar en casita El día que se abre Por eso nos estamos adelantando un día Pero estos son los regalos del Amigo Secreto Y también vamos a abrir los otros Pero primero los regalos del Amigo Secreto Como vieron, el día de hoy vamos a abrir los regalos Vamos a entregar nuestro Amigo Secreto Que nos tocó en un video anterior en el canal Así que hoy vamos a abrir los regalos Y los estamos adelantando Como dijo mamá y niña si dice que Porque el Navidad la vamos a celebrar en otro pueblo Con otros amigos Como en otra provincia Con otros amigos Por fin se va a saber quién le tocó a quién Porque ya vimos que a veces ustedes están desesperados Yo también me muero en la desesperación Aunque tengo mis sospechas En Instagram nos dicen A ver, confieses en el Navi Secreto Pero no podemos decir nada obviamente Hasta este día ¿Pueden tener sus sospechas? A mí me tiene el papá Secreto Ok A mí me tiene el Kenneth Ok A mí me tiene mamá Ok ¿Y el bombón y yo? ¿Qué crees que te tiene a ti? Yo creo que a mí me tocó Lavero me va a regalar a mí ¿Y el bombón? Los de a ti a mí El bombón le va a regalar a otra persona ¿Quién tiene el bombón? ¿Quién tiene el bombón? El Kenneth Oh, tú entonces Ok Vamos a empezar Pero primero les queremos mostrar Lo que Verónica hizo Sí Hace el 21 de Diciembre Cumplimos 19 años De estar juntos En unión libre Y casados por civil Y casados por iglesia Total de que le di papá Una pequeña sopercita Muy, muy, muy chiquita Y queremos aquí Comentársela Y que ustedes la miren Ahí está el video Tengo un detallito para el corito Porque hoy 21 de Diciembre Es nuestro 19 aniversario Es algo chiquito Pero Yo sí me acordé Es algo chiquito Pero Es algo chiquito 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 Pero tiene que ser No, 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 no... Es algo chiquito Que me dio este hace como 20 años Antes de que fuéramos novios Me dio este recadito Yo lo amplié y lo hice en fotografía En esta foto éramos novios Aquí teníamos como dos días Juntados Juntos Esta fue hace unos meses Y pues aquí Lo que hemos formado en 19 años Nuestros hijos Pero esta, oye Y por ahí hay una cervecilla Este recadito fue el primero que me dio Fue hace como 20 21 años que me dio este papelito ¿Algo que dice? Gracias que yo si me acordaba Tengo una sorpresita también pero la tengo preparada Diferente entonces Bueno familia SSK Aquí nos dejamos Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel No les voy a dar Porque es mío Y bueno familia SSK Esperemos que les haya gustado Fue algún detallito pequeñito Pero que no pasó desapercibido para mí ¿Qué te pareció papá SSK? Ni para mí Yo tengo tu sorpresa O también le compartimos un regalito al trabajador de papá SSK Muchas gracias a Warren Que es un hombre muy muy trabajador Él es canadiense Este le dimos un detallito en agradecimiento Toda la ayuda que nos da la compañía SSK Así que Fue sorpresa No, no él lo sabía Sí, él no sabía Si lo trajimos con engaños Él no lo veía venir Un día antes de dar ese regalo También le dimos una tarjetita Y los invitamos a cenar A él y a otro trabajador también Así que aquí les ponemos el video Del regalito que le dimos Y quiero que vean su reacción Fue muy lindo Ahí lo está We want to surprise you With a gift From the CBK family For you Merry Christmas Warren That's it The CBK family wish me a Merry Christmas Happy Holy Days Open it Open it Open it Open it Open it Hey 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 Yeah 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 Open it Open it Open it Woohoo Yay Let's see This is from CBK family for you my friend What size are you? The exact size What you call me the Thirteen 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 Really? Thirteen 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 wide Yeah Yeah Thirteen wide It's the exact same thing When I go off Wear it Wear it right away Try it Try it on Try it Woohoo 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 Uh-huh How to kill it Oh my gosh We are doing this because I can tell you guys this is a Canadian guy, he's a logistic guy Hard worker Hard worker, yeah I'm impressed with how he works, so I'm impressed with how this guy works, he's a man very loyal, if there are a few hours, no complain at all, if there are a few hours, so happy, so So, that's why we do these challenges, to keep the CBCK team together, all the time And Warren is, Warren is part of our family too Thank you Warren Oh man, enjoy it Oh man, enjoy it That's fine Christmas present Okay You're welcome No lo hacemos con el afán De jactarnos de lo que hacemos Sino que es un deseo que le hacemos A nuestro gran chofer Amazing driver Thank you Warren Thank you Warren For all your help Thank you Thank you Warren Thank you so much Y ahora sí Se llegó el día Se llegó la hora El intercambio El intercambio Que sí Vicky K ¿Quién va a entrar primero? ¿Yo entrego primero? No, yo entrego primero, no importa Papá Vicky K Entrega primero ¿Entregas tú o no? Yo Bueno, entrego yo primero Y mi amiga futura Secreto Es este Espera, espera, espera Cabe mencionar que ese nos llama la atención No porque está bien pequeñito Todo tierno ¿Quién te tocó? ¡Ey, no hagas eso! No lo esperaba ¿Quién lo abra o no? ¡Ey, Jimis! Pensé que eras tú El segundo es para mí Una joya Porque, ajá Pensé que es una joya No le puse el nombre a ninguno Así que lo entregas aquí ¡Ey! No lo veía venir ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abre, que lo abre! ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que no se deja ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Ah, Kenneth! ¡Wow! ¡A ver! ¿Y si que le haces falta un reloj a Kenneth? No pues Imagínate el que tenía Desde que lo compró Se le caerán las amanecías Es escasio Tiene luz Lo puedes ver en la noche ¡Wow, Jimis! ¡Qué neta! ¡Fue bien! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Muchas gracias ¿Qué hora son? ¡Ya! ¡76! ¿Sabes leerlo ahora? ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Así me servía! ¡Ya! ¡Ahora, Cristiana! ¡Te toca! ¿Quién te tocó a Kenneth? Ok Y mi amigo secreto ¿Es? ¡Ay, tengo miedo! ¿Yo? A mí se lo vio ¿Cuál era mi bolsa? ¿Es cierto? Salí un día Y tardé que yo creo Como dos o tres horas En la calle Porque no encontraba El correcto Y que estén El presupuesto También de 50 dólares Más o menos Así que Intenté lo mejor Espero le guste Y el regalo es para ¡Ay! ¿Bartería? Para mamá Mamá sí que ¡Ah! Nos da un abrazo De venido Y ya se me da Un abrazo ¡Ah, sí es cierto! ¿Por qué anda tan loco este polín? ¿Quién es su regalo? ¿Ahora no está bien verdad? ¿Quién es su regalo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lo que nace? ¿Qué sabe? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué puede aparecer? ¡Ay, qué bonito! Tiene brillitos ¡Ay, yo lo quiero! No lo vayan a romper Ahí voy a romper ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, ¿qué me regaló Kenneth? ¡Ay, qué lindo! ¡Una bolta! ¡Ay! Esas me gustan a mí ¿También quieres? ¿También quieres? ¿También? ¡También! ¡Tengo un suete! ¿Tiene comida? ¡Ay, qué curma! La mochila la podemos... A ver, espérame, espérame ¿Más? ¡Calsetines! ¡Unos lentes! ¡Sí! ¡Ay, Kenneth! ¿Por qué no me toca el Kenneth? ¡Ah! ¡Que me toque el Kenneth! ¡Más! ¡Otros lentes! ¡Gracias! ¡No, no, no! Unos son 3D 3D ¡Má! 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 Si quieres podemos compartir la mochila Y los lentes ¡Gracias! 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 ¡Me sorprendes! ¡Me sorprendes! ¡Ay, qué miedo! ¿Quién le tocó a la mamá si viste qué? ¿Quién le tocó a la mamá si viste qué? ¡Bombón! ¿El pollo? ¡Ay, ya! ¡Bombón! ¡Hombre de la mamá! ¡No quiero dejar de salir! ¡No creo! ¿Lo diste a ella? ¡Oh! ¡Entonces mi mano era para el Kenneth! ¡Este es mi regalo! ¡No es tuyo! ¡Que yo compré! ¡Ay, cierto! ¡Y es para! ¡Para mi pa! ¡Bombón! 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 ¡Ay, bebé! ¡Bombón! ¡Es para ti! ¡Bombón! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡Bombón! ¡Por qué no hace! ¡Venga! ¡A ver! ¡Dale, Cicely! ¡Rómpela! ¡Rómpela! ¡Le voy a ayudar porque no puede! ¡Le voy a ayudar! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Por qué no puede! ¡Se va a romper la puerta! ¡Puérdala! 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 que bien no me dejaba comprarlos por eso no me dejaba decir al mol que más es el licor quien le pone tu mamón ya quiere su regalo hay más, hay más que más ay no, mi regalo está muy chiquito entonces ay si otra cosa mami, ay no, me siento mal algunas palabras no me lo esperaba de verdad y mi mamá no me dejaba ir al mol porque yo quería comprar esos, pero porque ya me los quería regalar si oye sin querer más mami, 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 es como un croto otro mamá qué hermoso qué hermoso y dónde están los cintines de sol sí, esa le tienda para entrenar ya como el año ahí está muchas gracias el abrazo, el abrazo y sigue y ahora uno de los dos hombres y está el mío uh, ¿para quién es? ¿para quién es? ¿para quién es? ¿quién será? ¿quién será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué puede aparecer? sí, sí me gustó, mira mira, 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 mira mira, mira mira, mira mira un celular un celular ¿cuál? ¿cuál agarraste? el bombón fue muy amable porque mi teléfono ya está todo quebrado un celular un celular ¿qué es? una speaker bluetooth ¿cuál es? un extra cable ¿un celular? este fue el bombón jajajaja primera tirada del año oh, ese que está ¿salió? ¿quién es? ese que está tornasol de abajo ¿qué? ese que está tornasol no sé, yo no sé ni cómo usarlo el botón de abajo el botón de abajo a ver, atrás a ver, atrás ¿se mira la cámara que es de colores? no, muchas veces, pero ¡bravo! 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 bueno yo también, aparte de estos fueron los amigos secretos que es la palabra correcta porque yo siempre decía futuras también quise hacerle un regalo a cada uno por aparte sigan bien, muchos todavía este es para ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿para ver? ¿bombón? jajajaja ¿qué haces eso? este es para bombón, ahorita lo vamos a abrir este es para ¿para mí? ¿cicely? no, perdón, perdón ¡ay no! ¿no te acuerdas? no te acuerdas ¿por qué no eres tú? esto es para Verónica ya la perdí ¿como en Miss Universo? una por una vamos a salir del bombón también ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? a ver ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué pueden amar ustedes? ¿botitas? una botita para el frío porque se pone bastante regular tiene sola de plástico mete la patita aquí le ajustamos y listo para caminar en la nieve ya está listo el bombón mira bombón mira bombón mira otro regalito bebé para que te pongas el frío combina con chamarrita este es de bombón vamos a ver el de Verónica vamos a ver el de Verónica ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? lo que no se deja ver ¿qué será? ¿qué será? lo que no se deja ver ¿qué será? ¿cómo que espera mi madre? ¡nooo! ¡nooo! ¡nooooo! ¿qué es ella? ¿qué es ella? ¡sapatos o bolsas? tiene pena ¿qué es un zapato o...? ¿qué es una? ¡ahhh! ¡no! ¡suspenso! ¡ahhhhh! ¡ahhh! ¡oh my god ya! ¡papel! ¡ahhh! 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 Son de las Isley, sorry. ¡Qué bonitos! Y luego son Roscoe. ¡Qué bonitos! Es de Kenneth. ¿Es de Michael Kors? ¿Seguro que es mío? ¿También? Vale. ¿Esto es tuyo Kenneth? ¿Esto es tuyo Vero? ¡Esto es de Veronica! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ah! ¿Quién es? ¡Michael! ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Ah! ¡A ver Kenneth! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver checa otra vez! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Porque yo abrí de ella por arroz? ¿Te gustaron eso? Bueno, gracias, mamá Bueno, eso es el mío, pero si se le va a abrir el propiedad de él ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que no se ve en la web ¿Qué puede aparecer? Ok Una Dos Tres ¡Otra vez! A ver si, por acá, por acá Me voy a poner el papel Una ¡Ay! 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 ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que no se deja ver Gracias Gracias Ah, pero te habían faltado los míos ¡Ay! Aquí tenemos Unos regalitos Ken es, ese es tuyo rómpelo ¿Te parece que no se deja ver? A ver, ¿qué será? ¡Ah! ¿Qué esperas? ¡Que sea pobre, que sea pobre! ¿Qué? ¡Déjame adentro! ¡Órale! ¡Le combinan los tenis! ¡Ay! ¿Quién ha sido todos los outfits? ¡Mire! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Vamos, Kenneth! ¡Hey! ¡Qué rico está por adentro! ¡Miren! ¿Qué bien combina? ¡Tú! ¡De Borreguito! ¡Miren qué rico! ¿A Kenneth? ¿Esto es para Cecilio? ¿Seguro? ¡Oh, ya no! ¡Para la flequita más bonita del mundo! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Lo que no se deja! ¡A ver! A ver, Cecilio, ¿qué hay ahí? ¿Quién compró este? ¿Quién compró este? ¿Tú? ¿Tú, papá? ¡No! ¡No está en Wester! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sigue! ¡Kenneth! ¡Hola, Kenneth! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lo que no se deja ver? ¿Qué será? ¡Lo que no se deja ver! ¡Una suerte! ¿Qué más viene ahí, Kenneth? ¡Oh! ¡Bravo! Este es para... Sí, Cecilio. ¿Esto es para mí? Sí, Cecilio. ¿Esto es para mí? Y este es para mí, por fin. ¿Sí, ma? ¿Para mi pelito? ¡No! ¡Ah! ¿Tení que esa luz de piedras? ¡Piedras! A ver, Cecilio. ¿Qué viene ahí, Cecilio? Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¡Ay, sí! Sí, está dentro del PlayStation. ¿Quién sabe si es un suéter? A ver, con cuidado la caja. No me acuerdo. ¡Un suéter! ¡Es que no lo vi venir! ¡Sí! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Y así es! ¡Que no llore! ¡Que no llore! Este regalo, Kenneth lo quería como desde hace cuatro años, ¿no? ¡Esa es, Kenneth! ¡Esa es, Kenneth! ¡Sí! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Ahora! ¡Sigue, Cecilio! ¡El último! ¡El último! ¡Para la niña! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡No! ¡Qué no sé! ¡Deja! ¡A ver! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡Qué puede aparecer! ¡A ver! ¡No hay! ¡I'm sorry! ¡Pero a mí esa vale! ¡A ver, Cecilio! ¡A ver, Cecilio! ¡A ver, Cecilio! ¡Un viaje! ¡Un boleto de avión! ¡Ajá! ¡Para que no veas! ¡Sin regreso! ¡Un boleto! ¡Ay! ¡Qué es! ¡Mano! ¡Es una broma! ¡Es una Australia en Navidad! ¡No! ¡Ahí está! ¡El regalo ya! ¡Se acabó! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe! ¡Que es, Cecilio! ¡Es un cheque al portador! ¡Al portador! ¡Un cheque al portador! ¡Para sí, Celilio! ¡No le vas a poner otro cero! ¡Ah! ¡Tien! ¡A ver, lo entregan! ¡Ahí está el nombre! ¡Ahí está la fecha! ¡De CVCK Transport! ¡GIF! ¡Cómo ven! ¡Ahí está! Bueno, la familia se dice que le compró a papá, te dice que un detallito! ¡Detallote! ¡Eh! Y por ser el más desesperado de la familia, lo dejamos al último! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces! ¡A petición de los fans! ¡Ya se llegó la hora! ¡Se llegó el día de que abra su regalo! ¡Entonces! A ver... A ver... ¡Los últimos serán los primeros! ¡Buenas palabras antes de que lo abras! ¡Eh! Pues como ya dije, siempre me regalan calcetines, así que creo que va a cambiar el asunto! ¡Es un hombre algo más! Vamos a ver qué es. ¡Oh! ¿Dónde está muchos calcetines? ¡Ok. ¡Que lo abras! ¡Que lo abras! ¡Que lo abras! ¡Que lo abras! ¡A ver! ¡Que será! ¡Que será! ¡Que puede aparecer! ¡Uuu! ¡Uuu! ¿Qué es? No tienes la televisión. No me pese de adentro. ¡Que lo abras! ¡Que lo abras! ¡Que lo abras! ¡Que lo abras! no te lo voy a pensar oye, tranquilo viejo que lo abra que lo abra que lo abra una televisión una televisión no lo esperabas pa una televisión pa, te acuerdo una televisión para mi recámara cuidado cuidado que me... te gusta sí, machín el último papi no te acuerdes pa no el montador el so, el comporte para la pared ahora recoger pues ahí tienen el vlog y el video de lo que pasó esta noche con los intercambios yo sé que esperaban que yo le regalara a otra persona y todo bueno, Bombum me regaló a mí, ni modo eso fue una regla de si me dice que todavía falta la celebración si me dice que nada navidad ajá, eso falta la celebración, hoy estamos todavía en navidad Solo que nos tuvimos que abrir ahora porque ya de mañana nos vamos con unos amigos, o sea que ya no va a haber tiempo de abrir nada. Por eso nos adelantamos un día más. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este video. Muchas gracias por todos los regalos y por la diversión. Y gracias por el apoyo de las familias de Musicay. Tomate, ¿cuál fue el mejor regalo de todos? Feliz Navidad, que pasen muy Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2020. Esperemos y que tengan un año lleno de bendiciones, de salud, de bienestar con sus familias. Así que los queremos mucho. Gracias por el apoyo de las familias de Musicay. Y Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Si disfrutaron este video y quieren ver el video anterior, denle clic aquí. Y si quieren suscribirse a las familias de Musicay, denle clic aquí. Nos vemos para la próxima. Bye.